qué onda amigos welcome back to my video ahorita estamos regresando de la y ya saben es falcados de dinero de los dos mil pesos que me lleve bueno este fuimos al hobby que es y nos trajimos este pal que había estar y este dragonite x entonces vamos a abrir los dos a ver que nos sale yo le tengo mucha esperanza a esta cajita entonces vamos a ver voy a tratar de no jodarme en la caja voy a ver si puedo abrirla con esta así que aguanten unos segunditos por favor a ver qué tal me sale su madre parece que ya lo había hecho antes vamos a poner la cajita por acá va 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 déjenme la abro con mucho cuidado ahí está no vayan a ver el código en mi base es el mío bueno ahí está nuestras dos primeras cartitas promo estaba yo indecisa si comprar la de parque o la de dialga pero me gustaron más estas dos entonces entonces me las llevo bueno y de este ladito y la hermosa moneda que ya me la acabo de chingar bueno entonces ya saben ustedes que yo soy fan de las cartas jumbo esto está perfecta y bueno entonces vamos a ver vamos a empezar con nuestros primeros sobrecitos de esta hermosa apertura acá lo dejo con mucho cuidado a ver que nos trae porque ni siquiera de los provisions hasta radian fusión otro agua no que va nos vienen de a doble entonces ya estoy sobrecitos vamos a empezar oigan saben que se me olvidó no traje mi tapetito sin helas ni modo vamos a andar aquí a capela a ver esto lo paso para acá cuatro tarjetitas energía eléctrica relicant trainer por con dynamos sido jorsi meditit cielos tenemos a macho y oigan no estoy porque mañana tengo así como que bien odiado siempre me salen todas las aperturas como como es que eso sucede oigan ya me vine bien feliz a la casita porque dije hoy si me tiene que traer algo bonito ah por cierto yo iba a comprar la de sasa menta de no se que anda de salmo senta este no había y me dice un chavo oye es que como tú haces vídeos al igual o sea pues tú tú llévatela le dije nada pues tú que me la oye es una rosa y te rara un fin y que hoy un poco en plan para capas y que está bien chulísima a ver de hecho acabamos de comprar estos clips que antes de que veían que están muy rudas y que son para jugar bueno caerse el piquillo hasta la meta esto si está demasiado hermosa vamos a ponerla de este lado aquí la atrás ya saben ah bueno entonces pues me dio mucha vergüenza decirla al chavo de que así manda me la alijan y que nada pues tú me ganaste ni modo ya nada más tenían una que de hecho debía haberla comprado en como se llama allá en la y pero pues no o sea huevada yo quería comprarla acá ya no tenía ni modo bonita shadow bronzer tenemos a roulette a self regi steel y ah bueno esa era la rara sorry pensé que todavía me faltaba una más cosa para andar cotarriendo cosas de la vida mando volando a todas las todos los sobrecitos vamos a ver energía tipo fire el hipopótamo bueno este tener huilava tantler yanma y pues nada para ser rarial y te gusta esa ya saben que yo si no somos fulad y rara secreta dorada saca un chitazo yo les hago el cuché a todas a ver eléctrico ok garbodor ok el de gross smoot kit samsung kufan impidim tenemos a macargo talsicrack y bueno vamos por nuestro último sobrecito de esta caja de palcia yo pensé que nos iba a atrasar un poquito mejor o sea de verdad que cuando la vi dije me la llevo porque apenas la estaban sacando de 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 ahí de todas las cajas la tenían tipo pues en la bodega ¿no? la van sacando dije échamela o sea me está haciendo ojos bueno oigan que salió igual ok azumaril y arcane ok de toda la cajita lo bueno amigos es que nos costó barata está en 800 pesitos bueno esta fue la única chidita que que me salió entonces ahora nos vamos no me se me andan volando todas las todas las bueno por nuestra caja de dragonite voy a tratar también de abrirla chido a ver si no la rompo a ver con mucho cuidado a ver con mucho cuidado esto se viene bien pegada madre aquí está con mucho cuidado con el debido respeto que se debe vamos a ver bueno aquí está la carita promo exclusiva de esta a ver o la sal la encueda de aquí o que se vea chida bueno ahí está tenemos yo estas expansiones sinceramente no las conozco va a ser mi primera apertura de estas entonces vamos a ver si sale algo bueno pues el retítulo checo y pues ustedes ya saben nuestra hermosa carta grandota que es mía mía de mí de nadie más entonces vamos a empezar con el primero de XY que dice Break Sook así se pronuncia o como amigos a ver vamos a ver empezamos con el primer sobrejito que modo ese código ya no estuvimos oigan aquí también son cuatro no 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 son cuatro aquí bueno mame empecé mal bueno a ver tenemos a Marrowack tenemos a Heavy Boots Fisherman tenemos a Stunkfish Cyndaquil aquí ¿cuál va a ser nuestra rara? Goldeen Stardy Chespin Wubat ay es que no hay energía bueno esta sería nuestra rara entonces ¿no? bueno está bonita esa va empezamos con el otro oigan hasta estos cacos se sienten más como que más gorditas a ver voy a volver a hacer cuatro a ver qué tal nos sale a su put a ver como dicen del sobre al sleeve al sleeve rudo oigan esta sí está muy chula esta sí está bonita sí me gustó Tilex EX bueno a ver qué más estaba estaba el flevski le voy a poner aquí el guarderboil no sleeve snizzle se me va a enamorar porque está haciendo aire hoppitt fletching cloucher ay qué bonita carta lidorano y hoppitt uy qué bonita oigan entonces que son tres cartas para acá cuántas son no me ando aquí espoliándome todo se me andan rompiendo bien gachos los de estos porque ya están viejos los sobres ya están rupones a ver no pues miren ya lo voy a hacer así porque la neta no sé es esto bueno vamos a ponerla de este lado duket chinks numela no mames litzel no qué bonita está esta claferi qué chula está ah bueno este pokemoncito ah mira aquí está una energía estas cartas sí están bien bonitas qué onda y ah bueno y nuestro código nejo y bueno ya tenemos nuestro último sobresito vamos a ver qué nos sale por aquí bueno ya ya vi que salió un todo el primero vamos a ver un todo dile yanma litwig gligar tenemos a deino no no me digas qué bonita energía por cierto ferov y nuestro código puta no pues esta vez si me fue pésimamente pésimo no me gustó mi apertura este pero también esta carta ¿cuánto nos costó? digo no es como que para sacarle precio pero por la neta la vida de adultos está demasiado durísima entonces pues hay que trabajar y obviamente verdad pero pues como que cada peso que uno gasta el chile si duele ¿cuánto costó esta caja? sí 600 y hasta 800 verdad bueno entonces pues estuvo dentro de bueno la neta es como que no me quería quedar con las ganas de abrir una de palkea yo quería mi crown zenit de samacenta pero pues no tenían ya iré la próxima semana a ver si la tienen sino pues voy a la Y y la compro allá entonces amigos pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo chao